Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Queremos contar lo que sucede cada día. Ofrecer una visión de los temas que te interesan. Una forma de ver y escuchar la vida. Janet Arceo, en Grupo Fórmula. Alegría es lo que yo siento. Alegría es lo que yo tengo. Y es lo que queremos compartir con ustedes. De verdad, de verdad, que haya alegría en el corazón, sin perder la conciencia de lo que vamos viviendo cada día. Pero si no hay alegría en el corazón, entonces sí, se pierde todo. Yo creo que recuerden que alegría y felicidad no es lo mismo. De felicidad tenemos ratitos así que hay que valorar y que hay que atesorar y decirle qué lindo, qué bien lo pasé, qué bien me sentí, qué felicidad. Pero esa alegría debe estar ahí presente porque amamos la vida, porque en medio de todo lo que ocurre, pues hoy aquí estamos y lo menos que podemos hacer es en verdad comprometernos con nosotros para sacarle el mayor provecho. Hoy voy a intentar comer lo correcto y voy a intentar hacer más ejercicio y voy a intentar ir haciendo mi trabajo bien y a la primera, que ese es un tema muy importante. Nada de que, bueno, si no sale bien, lo repito. Bueno, pues sí, procurando que nos salga bien y a la primera, que estemos comprometidos con ese quehacer cotidiano y que vayamos todos los días en ese sentido. Y así apoyando a la familia que todos y cada uno necesitamos del apoyo del otro y que rico cuando te despides de tu pareja, cuando te despides de tus hijos con una sonrisa, con un nos vemos al rato después de que les das la bendición, por lo menos para quienes somos católicos, darle la bendición. Nos vemos al rato, te estoy esperando esto que que nos invita a ir por lo que nos toca ir afuera de la casa con el deseo de regresar a donde cargamos la pila, donde está el afecto, a donde está el cariño. Y si lo hay afuera también, qué bueno, pero si no regresamos a casa, que es nuestro puerto seguro, que eso es lo que necesitamos, de verdad sentir ese hogar, esa hoguera en donde estamos y nos podemos reunir, uno, dos, los que seamos, pero sentir ese calor de hogar que es tan importante. Aunque huela nada más a canelita que pusimos ahí en un tecito, pero que huela algo rico que invita a pasar y a sentirnos en casa. Pues ahora me aprendí una receta muy sabrosa porque ahora lo que hace es mucho calor, entonces hacer agua de jamaica y saben con qué, con un poquito de canela, le vamos a poner unas rajitas de canela cuando está hirviendo la jamaica, van a ver que toque tan sabroso, esa es una receta no mía, sino de Esperancita Coello, nuestra amiga allá en Tabasco, que vaya que están viviendo calores fuertes y me dice hago mi agua de jamaica temprano, le pongo canela, la dejo enfriar ya cuando la puedo meter al refrigerador o le pongo sus hielitos, ah, qué rico, qué refrescante, prueben agua de jamaica con rajitas de canela. ¿Qué te pareció la receta, mi querida Rosa Argentina Rivas Lacayo? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi querida Janet, aquí mejor, mejor y mejor. Escuchando esta receta con mucha atención, como habrás podido ver, porque se antoja en estos calores, uy, me late que esa agüita de jamaica con rajitas de canela ha de ser algo delicioso, verdaderamente. Hay que buscarlo fresco, te va a gustar, ahí me cuentas qué tal te quedó, ¿cómo estás, Ro? Yo tengo muchas ganas de verte, de saludarte, de seguir trabajando contigo, todo lo que necesitamos trabajar para vivir menos estresados, para disfrutar más esta vida, amiga. Así es, y bueno, motivos siempre hay, verdad, mi querida Janet, para estresarnos, pero si queremos preservar la salud en medio de nuestras preocupaciones, de nuestras tribulaciones, hay que darnos espacios de verdadero descanso. El estrés es algo que a veces es malentendido, mi querida Janet, las personas piensan, muchas, no todas, que estar estresado es como, ay, eso es para gente que es como muy nerviosa. Bueno, la realidad es que todos somos nerviosos, si no tuviéramos un sistema nervioso, pues no estaríamos vivos, los únicos no nerviosos son los que, como yo digo, están guardados en un estuchito bajo tierra. Pero todos los que andamos deambulando en la superficie, tenemos gracias al sistema nervioso nuestro diario que hacer. Entonces, no se trata de nerviosos, el estrés, no es de gente nerviosa, el estrés es un mecanismo de supervivencia, y esto es lo primero que tenemos que entender para recordar que no se puede eliminar, hay que saber manejarlo. El estrés es una respuesta del ser humano para sobrevivir, correr o luchar. ¿Qué pasa cuando en esta vida de hoy, pues no podemos correr porque no estamos huyendo del mamut, y no podemos luchar porque el mamut es muy grande y nos vencería? ¿Qué pasa cuando quedamos atrapados en esa disyuntiva de no poder tomar una de estas dos alternativas que responden a ese mecanismo de supervivencia? Bueno, adaptarnos sería la medida justa, pero ¿cómo te adaptas a aquello que te disgusta, que te preocupa, que te entristece? ¿Cómo nos adaptamos a ello para evitar que el estrés nos haga daño? Yo me permito, porque creo que es importante, Janet, explicar rápidamente en qué consiste el estrés. El estrés no es una cosa mental, el estrés es un fenómeno fisiológico. Cuando nosotros nos estresamos, automáticamente se echan a andar una serie de mecanismos internos. Y lo voy a resumir. Se van a liberar dos hormonas muy importantes. La adrenalina, que es un estimulante, y el cortisol, que es como una especie de depresor de ciertas funciones en el cuerpo. Y vamos a encontrar que hay dos tipos de estrés. Lo que se llama el estrés agudo. Y eso es cuando, por ejemplo, vamos caminando por la calle y de repente viene un auto. Y nos sorprende, y pegamos el brinco. Sentimos como si el corazón se nos fuera a salir casi por la boca. Ese impacto lo que hace es generar una descarga de adrenalina desde las glándulas suprarrenales. ¿Para qué? Para que haya mayor cantidad de sangre a través del bombeo que genere el corazón. Y podamos pegar esa zancada, ese brinco, a veces de un metro y pico, para salvar la vida y llegar al otro lado de la calle, a la banqueta que está enfrente. ¿De dónde adquirimos esa fuerza? ¿De ese impacto adrenérgico? Y una vez que llegamos al otro lado, empezamos a aquietarnos después del tremendo susto que hemos llevado. Ese estrés agudo, que es intenso, pero corto en el tiempo, cuando hay gente que lo tiene constantemente, gente que es muy susceptible a cualquier ruidito, ya lo alarma. Ahora, si estamos teniendo estrés agudo constante, vamos a afectar el corazón. Hoy sabemos, mi querida Janet, por la Asociación Americana del Corazón, que el 90% de los infartos están relacionados al estrés. Así de grave es. Pero vamos a hablar del otro tipo de estrés, que es el estrés crónico. ¿Y qué pasa si brincaste del otro lado, llegaste a la banqueta, y de repente ves que el auto que tocó en la bocina gira y va atrás de ti? Y empiezas a correr, 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 y ahí viene el coche detrás de ti. Aquí ya tenemos lo que se llama un estrés crónico. Y aquí ya no hay tanta adrenalina, porque si siguiera habiendo descargas máximas de adrenalina, pues eventualmente te da un infarto, cosa que puede suceder. En la mayoría de los casos, ya lo que prevalece es el cortisol. El cortisol que baja la respuesta del sistema de inmunidad, que va a ir empobreciendo a muchos de nuestros órganos, para generarte que haya energía para seguir corriendo. Ese estrés crónico, queridos amigos, es el provocador de tantas, tantas enfermedades, y por supuesto, un deterioro terrible para la vida. Así pues, el estrés es un fenómeno del cuerpo que nos afecta, sin lugar a dudas, y por lo tanto, lo importante es manejarlo. ¿De qué manera es que se puede manejar? Bueno, pues mira, tristemente, Janet, hoy en día, muchas personas lo que hacen es agarrar un frasco de pastillas y empastillarse. Eso es como la moda, como lo que mucha gente tristemente piensa que es normal. Pero la realidad es que solo hay un antídoto natural para el estrés, uno solo, y se llama relajación. Exactamente, de lo cual tú eres maestra, mi querida Rosa Argentina Arribas Lacayo. Tú siempre, desde hace muchos, muchos años, nos has enseñado la verdadera relajación a través del método Silva. Hemos ido encontrando que no es complicado, que puedes llegar a esa relajación y hacerla tu amiga, tu compañera. Es lo primero que va en tus necesarios de vida. Ya no digamos accesorios porque no te lo pones para adornarte, te lo pones adentro para vivir, para subsistir. Entonces, seguiremos con Ro después de esta pausa comercial. En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba del bienestar. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 55-5279-2290 y 55-5279-5790. Seguimos con nuestra querida Rosa Argentina Arribas Lacayo esta mañana. Ella que durante tantos años ha dedicado tiempo en la radio a enseñarnos la relajación. A decirnos que el estrés no se puede eliminar, pero sí podemos aprender a manejarlo con todas estas técnicas extraordinarias que desde hace muchos años la doctora Arribas Lacayo nos ofrece. Y nos dice que la relajación y con esa idea nos fuimos al corte comercial es el único antídoto natural para combatir o para no, para aprender a manejar el estrés. Así que yo tengo aquí una muy buena noticia y tiene que ver precisamente con la gente que dice yo quiero aprender o he intentado muchas veces eso de la relajación, pero no me sale. Siempre tengo los dientes apretados, incluso me capto que estoy comiendo con las manos apretadas, que me duele la espalda, me duele la cabeza. Me siento mal, no es bueno. Llegan los niños de la escuela y cuando les pregunto qué hay de tarea, antes de que me contesten ya estoy tensa. Bueno, hay tantas cosas que nos estresan. Por eso tengo una invitación aquí que nos deja la doctora Arribas Lacayo para los días 21 y 22 de mayo de 7 a 9 de la noche. Ro, ¿de qué se trata? Cuéntanos, por favor. Pues mira, este es un taller corto, pero efectivo, bien, con técnicas muy prácticas que puedo garantizar que funcionan. El título del taller es manejar el estrés, saber relajarse y poder dormir. Porque precisamente uno de los primeros signos del estrés que ya se ha hecho un poco crónico es el insomnio. Y una vez más les recuerdo, queridos amigos, que tomar pastillas no es lo mejor para nuestra salud. Las pastillas quitan los síntomas, pero no resuelven realmente el problema. Y dormir con pastillas simplemente altera los ciclos de los sueños. Y no tenemos la misma calidad en nuestro dormir a través de las pastillas que cuando lo hacemos de manera natural. Y este taller lo que nos da es precisamente técnicas para aprender a relajarnos en profundidad y cómo aplicar la relajación en cosas como el insomnio para erradicarlo sin necesidad de tomar pastillas. Un taller muy práctico. Ya sabes que a mí me gusta dar ejercicios para que las personas tengan herramientas. Y se va a llevar a cabo el martes 21 y miércoles 22. ¿Vía remota? De siete de la tarde a nueve de la noche. Hay un teléfono por ahí, si me permites lo doy con todo gusto. Para que ustedes llamen o manden un mensaje vía WhatsApp, Telegram, Signal, como ustedes quieran. 55-37-32-9104. Lo repito con gusto, 55-37-32-9104. Y lo que sí puedo decir, Janet, y tú lo sabes, tú eres testigo de ello, pues tengo más de 53 años de dedicarme a esta enseñanza. Y creo que fuimos definitivamente los pioneros en este campo, en nuestro país. Así es. Comentaba yo contigo durante el pequeño receso que acabamos de tener. Vino a mi memoria aquel año de 85 cuando tuve la fortuna de empezar a colaborar contigo. Allá en la W, en la calle de ayuntamiento, que me hacías favor de invitarme una vez por semana. Y justo el tema del manejo del estrés fue nuestro primer tema. Porque en medio de aquel terremoto tan terrible que habíamos tenido, el estrés estaba muy, muy intenso en toda nuestra población. Y la relajación era importantísima. Y lo sigue siendo, mi querida Janet. Lo sigue siendo. Porque por una o por otra seguimos teniendo todo tipo de problemas. A veces no son los terremotos de la tierra. A veces son los terremotos sentimentales. A veces son los terremotos cognitivos de un pensamiento que divaga. A veces creándose tormentas y visualizando un futuro prácticamente nefasto, podríamos decir. Así que la relajación. ¿Por qué es importante? Si me permite, centro en ello, mi querida Janet. ¿Por qué la relajación sí funciona? ¿Y por qué es el antídoto natural del estrés? Bueno, hablábamos hace unos minutos sobre el aspecto fisiológico del estrés. Adrenalina, cortisol, todo lo que esto implica para el organismo. Pues resulta que la relajación también genera una serie de actividades internas en el cuerpo. Y cambia la fisiología, los procesos internos. Voy a mencionar algunas de las cosas que la relajación hace. Lo primero que promueve la relajación es la producción de una onda cerebral que está asociada con el reposo. Y que se llama onda alfa. En neurología también se les conoce como ondas de reposo. Tienen una determinada frecuencia que oscila entre 7 y 14, 8 y 13, de acuerdo al autor que ustedes lean. Pero es una frecuencia que le da reposo a la persona. Y la relajación promueve esa frecuencia del cerebro. Muy importantemente, la relajación nos favorece la oxigenación. Porque cuando una persona se relaja, el ritmo respiratorio se hace más lento, más profundo. Janet, no nos damos cuenta. Pero vamos por la vida. Sí. Por la prisa con que vivimos. Cuando te detienes a relajarte, y esto hace que tu respiración, al hacerse más profunda, genere una mejor ventilación pulmonar y, por lo tanto, una mejor oxigenación celular. Qué buena respuesta. Sí. La relajación favorece la circulación sanguínea. Porque cuando nos relajamos, los vasos sanguíneos periféricos, son los que están casi a flor de piel, tienden a relajarse, a distenderse y hay una mayor circulación, un mejor flujo sanguíneo. Recordemos que a mejor circulación, mejor salud cardíaca. Y mejor salud para todas nuestras células, que son parte vital de lo que llamamos mantenernos jóvenes, a pesar de que los años pasen, pero manteniendo una salud en óptima condición. Otra cosa que es importantísima, mi querida Janet, es que a través de la relajación, se va a reducir el ácido láctico en sangre. Digamos que hay dos tipos de ácido láctico. El que generamos cuando vamos al gimnasio, hacemos ejercicio, el primer día y salimos, ¡ay! A la noche ya no podemos caminar, nos duele la espalda. Es ácido láctico que se acumuló en los músculos. Pero cuando hablamos del ácido láctico que se acumula en sangre, este definitivamente, queridos amigos, tiene una situación para generar ansiedad. El ácido láctico está directamente relacionado con la ansiedad. Cuando tú te relajas, el ácido láctico baja y por lo tanto baja la ansiedad. Yo puedo, a través de tantos años de trabajar en ello, garantizar a la persona que si tú practicas relajación dos a tres veces al día, durante 15 días, tus problemas de ansiedad van para abajo, hasta desaparecer. Claro. Y se debe no a la magia, sino a esta reducción del ácido láctico. Algo que para muchas personas será muy importante es que la relajación reduce el colesterol. Es cierto. Tenemos dos tipos de colesterol. Uno de alta densidad, llamado HDL, y otro de baja densidad, llamado LDL. El LDL es como el cochambre que se pega en la tubería de la cocina y ya impide que el agua pase. Sí. Y el HDL es como el drano que arranca ese cochambre y libera la tubería para que el agua siga pasando. Claro. Bueno, lo mismo sucede en nuestro cuerpo. La relajación lo que hace es incrementar el HDL, el colesterol de alta densidad, que limpia a nuestras arterias del de baja densidad y por lo tanto los niveles de colesterol se van a reducir. Esto creo que a todos nos suena favorable y a lo que nos previene la salud. Pero si no tiene nada en contra. Mira, la relajación lo único que nos va a traer es beneficios. Así es. Un papá, una mamá que aprendiendo, conociendo esta técnica y practicándola todos los días. Enseña a los hijos a vivir en medio de este mundo loco, pero con su relajación de la mano. Esa no la sueltas, esa por tu bien y porque además la necesitas, empiezas a practicarla, notas los beneficios y siempre quieres más. Y depende de uno. Eso de que no tengo tiempo, son pretextos, entonces quiere decir que no quieres sentirte bien. Acepta esta invitación que nos hace la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo. 21 y 22 de mayo de 7 a 9 de la noche, vía remota, para que todas las personas, estén donde estén, puedan tomar esta que es una oportunidad magnífica. Taller online, manejar el estrés, saber relajarse y poder dormir. Más informes, 5537-32-9104. Te sigo, Ro, en tus redes sociales, rosargentina.com.mx, Rosa Argentina Rivas Lacayo, oficial en Facebook, en X Instagram, Rosa Argentina Rivas Lacayo. Tu canal en YouTube, Rosa Argentina Rivas Lacayo TV. Te mando un abrazo, Ro, a reserva de verte pronto. Cuídate mucho. Claro que sí. Igualmente, mi querida Janet. Gracias, gracias. Hasta siempre. Lindo día. Lindo día. Gracias. Volvemos después de una pausa, no se vayan. Esto es solo el arranque de La Mujer Actual. En La Mujer Actual damos positivo a la prueba de cuidar nuestra salud. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 55-5279-2290 y 55-5279-5790. Seguimos en La Mujer Actual y hoy es Día de Terapia China con Juan Carlos Armenta, que ustedes conocen muy, muy bien, especialista en medicina china, instructor certificado de Qigong, director de Centro Holístico Natural. Bienvenido a casa, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Siempre me saca una sonrisa la canción de los niños que ponen. Ah, es que juegan como nosotros con las manos y es un juego que practican los niños, están cantando y están igual con las manos. Es muy bonito. Qué lindo. Los niños en la mañana, muchas maestras antes de que los niños empiecen ya con la clase, los ponen en movimiento, les ponen música y los invitan a soltar el cuerpo, a mover la cabeza, a sentir que son como muñecos de trapo. Y eso es riquísimo porque muchos niños ya llegan al colegio con cierta tensión nerviosa porque se levantaron a lo mejor tarde, porque no pasaba el camión, porque había mucho tránsito, porque a lo mejor algo pasó en la casa y empezaron a enojarse el papá, la mamá, los niños y córrele Juan y ya no desayunaste y ahí va el niño tomándose el desayuno. Bueno, llegan a la escuela y si no llegan a tiempo le cierran la puerta. A ver, inocentes criaturas. Bueno, yo me he dado cuenta que entra el niño y ya le toca a la maestra y ya en la escuela ya, pero ve a sus compañeros y ya como que dice, ah, ya. Ya pasó todo el ruido de allá afuera. Pero a ver, las mamás, que en su mayoría somos las que llevamos a los niños a la escuela y bien por los papás que también hacen esta importante labor con los hijos, dicen, no, yo los llevo, yo soy la persona que los lleva, mi esposa los recoge, en fin. Bueno, uno se queda como con una tensión nerviosa y uno se queda con un dolorcito de cabeza que ahí empezó en la mañana y si el regreso es complicado, el calor que ha sido insoportable. Oiga, Juan Carlos, hay gente que vive con dolor de cabeza. Sí, efectivamente, en la medicina china hablamos de enfermedades de frío y enfermedades de calor. Normalmente cuando hace frío, les digo, eviten los alimentos fríos. Ahorita, cuando está haciendo tanto calor externo, tiene una repercusión en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un, somos seres físicos, estamos sujetos a los cambios climáticos y ellos nos afectan. Una persona que, por ejemplo, pacientes que llegan y dicen, es que me desperté a dos, tres de la mañana y me desperté con dolor de cabeza, le digo, es que ahorita con el calor que está haciendo, las enfermedades de calor salen más a flote, hay más dolores de cabeza, las personas que no se atienden a tiempo, eso lo podemos tratar perfectamente bien con la medicina china. Somos seres de energía, por nuestro cuerpo fluye la energía. Los chinos dicen que nosotros debemos mantenernos en paz, tranquilos. Ellos lo comparan con el agua, el río del agua, siempre está fluyendo. El agua del río, dijo el río del agua. Más bien el agua del río. El agua del río, nada lo, nada lo para, nada lo detiene. Ellos dicen que así nos debemos de mantener en paz, pero sabemos que como el ejemplo de Janet, en la mañana la tensión, el tráfico, a veces tenemos problemas en casa, todas esas cosas, todas las emociones, nos pueden causar dolores de cabeza. Si nosotros, los chinos dicen que la energía pesada sube al cuello y a la cabeza, muchas personas también sufren de tensión acompañada, de tensión en el cuello, aparte del dolor de cabeza. Yo le doy un tratamiento integral a la persona. A ver, a ver, a ver. Tiene dolor de cabeza. ¿Qué es lo que se hace desde la fórmula china? ¿Qué es lo que hace usted como una persona con dolor de cabeza? Porque usted no lo ve por el lado de, a ver, vamos a tratar de resolver sus problemas, ¿no? Eso le toca al psicólogo, en fin. Al psicólogo, sí. Este, pero a ver, llego con dolor de cabeza al consultorio, ¿y qué es lo primero que hace? Lo primero que hago es hacer, por ejemplo, presiones en los puntos distales del cuerpo, que se encuentran en las manos y en los pies, y en ese momento la energía baja. Porque hay un principio muy antiguo de la medicina china que dice, si la energía baja a la planta de los pies, cientos de enfermedades se curan. Entonces, lo que le ayuda a la persona es que toda esa energía que está arriba, baje. Y se van sin dolor de cabeza, se van tranquilos, se van en paz. ¿Y es como acupuntura, como digitopuntura? ¿Cómo más? Puede ser acupuntura, puede ser acupuntura, digitopuntura, puede ser herbolaria. La medicina china es muy amplia, puede ser ejercicio de Qigong. Tengo muchas herramientas para ayudarles a que ese dolor de cabeza se quite. Ahora, si las personas siguen en ese círculo vicioso de estarse enojando, pueden llegar a migraña. La migraña ya es una situación más fuerte. Antes de que aparezca ese dolor tan fuerte, siempre van a haber luces que se le llaman fosfenos. Aparecen los fosfenos, ya saben que inmediatamente viene el dolor agudo y no soportan la luz. Ahí también les puedo ayudar. Necesitamos, de que van a sentir un alivio rápido, desde el primer día lo van a sentir. A ver, tratando de dar primeros auxilios aquí por radio y a través del Facebook Live, ¿hay alguna parte de mi mano que si yo presiono me puede disminuir? O en mi cara, que si yo toco algún punto, lo aprieto, qué sé yo, ¿puede disminuir un poco el dolor de cabeza? Sí, es recomendable la boca del tigre que está entre el dedo gordo y el dedo índice. Ajá. Ahí hay un punto que puede servir. ¿Pero en dónde está? ¿En medio, en medio o en dónde? Cuando uno cierra, pega el dedo gordo, en lo más gordito. Se hace un colchoncito. Se hace un colchoncito. Sí. Ahí está GQ, que es la boca del tigre. ¿Ahí aprieto? Ahí aprieta y se usa mucho para bajar la energía de la cabeza. Hay otro punto que está entre el dedo gordo también del pie y el segundo dedo. Sí. Que también es muy importante apretar para bajar la energía. Y en dónde, a ver, ahí se aprieta, porque lo que hay es un colchoncito, ¿no? En mi pie. Sí. ¿Y en dónde hago la presión? Debe de recorrer la persona desde donde nace el pie y va a sentir dolor. Ese dolor es indicativo que en canal de hígado y vesícula biliar hay mucha energía. Mucha energía es calor. Si hay mucho calor durante el día, esas personas van a sentir mucho más dolor. Y ahí hay que dar como un masajito. Hay que dar un masajito, pero hay que saber cómo darlo porque no es tan sencillo. Ahí se tienen que aplicar unos aceites especiales. En este caso deben de ser de menta, que es excelente para bajar los dolores de cabeza. La menta en esos puntos es súper buena. Ahora, cuando ya no es tanto el dolor de cabeza, efectivamente nosotros en la antigüedad utilizábamos los chiquiadores aquí en las sienes. Sí. Es otro punto muy importante que se le llama Tai Yang. Es un punto que sirve para despejar la energía. Pero si lo usamos sin saber y le llegamos a apretar cuando tenemos el dolor de cabeza, va a aumentar el dolor de cabeza. No, no, no. Primero hay que mandarlo hacia afuera, hacia las manos, hacia los pies, para que la energía pueda dispersarse y se quita el dolor de cabeza. Es Juan Carlos Armenta. Él está muy cerca porque su consultorio está en un lugar fácil de llegar, calle 4, número 68, en la colonia Espartaco, entre Miramontes y Calzada de Tlalpan. Yo les recomiendo que hagan una cita. Trabaja él personalmente con todos sus pacientes y de lunes a sábado da este servicio para ayudarnos. A veces el problema es muscular, a veces el problema es el manguito rotador. Y si estamos hablando de dolor de cabeza y migraña, es muy efectivo. Yo lo he visto. Marquen, hagan una cita al 5556-847-520. 5556-847-520. Otro teléfono de Juan Carlos Armenta. 556510-7677. 556510-7677. Y el WhatsApp 5513-007-314. 5513-007-314. Juan Carlos Armenta en YouTube, así lo encuentras. Juan Carlos Armenta y su página carlosarmenta.com. No hay que aprender, no hay que acostumbrarnos a vivir con dolor, Juan Carlos. Nunca, 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 porque las cosas tienden a agravarse. O tomarse una pastilla para el dolor pensando que con eso, bueno, pues me tomo otra y siempre traigo pastillas para el dolor de cabeza. Hay que buscar otras opciones. Hay que buscar las maneras naturales, muchas veces son mejores para resolver nuestros problemas. Por supuesto, yo sí les recomiendo la terapia que Juan Carlos Armenta nos ofrece. Él es especialista en medicina china, instructor certificado de Qigong, director del Centro Holístico Natural. Me encantó que hablara del tema. Y yo le conozco, bueno, según, porque cuando él ve al paciente ya va decidiendo qué hacer. Yo lo he visto que con dolores de cabeza, por ejemplo, hace una pequeña puncioncita en la cabeza. En Paijui. Y saca que sangre un poquito, pero es algo muy, muy, muy interesante porque inmediatamente se va bajando el dolor de cabeza. Bueno, yo lo he visto hacer maravillas. Yo le tengo un gran cariño, un gran respeto porque es un profesional. Juan Carlos Armenta, 5556-847520. Hasta la próxima, Juan Carlos. Gracias. Nos vemos, Janet. Volvemos. Damas y caballeros, abróchense sus cinturones porque estamos a punto de tomar un viaje a través del tiempo. Iniciamos nuestro viaje en una galaxia muy, muy lejana. En 1944, vino a este mundo el cineasta, filántropo y empresario estadounidense George Lucas, fundador de Lucasfilm y creador de una de las franquicias más exitosas en la historia, La Guerra de las Galaxias. ¡Felices 80! Hoy está en su cumpleaños la actriz, cantante y compositora mexicana, Anaí, la pequeña que incursionó en el medio artístico participando en el programa Chiquilladas y quien fue un ícono rebelde. Hoy cumple 41 años. Para el cierre de nuestro viaje, recordaremos al actor de cine, teatro y televisión, Jaime Garza, quien falleció en el año 2021. Y en 1998 dejó este mundo el actor e intérprete estadounidense Frank Sinatra. Para muchos críticos, el más grande cantante del siglo XX. Este coro es muy especial, ustedes tal vez lo conozcan, han escuchado. El Palomar. Bueno, es un grupo de magníficas cantautoras que se reúnen para hacer algo tan hermoso como lo que estamos escuchando. Hoy tengo la alegría de recibir en La Mujer Actual a Bárbara Riquelme, que es directora musical de este coro El Palomar. Bárbara, bienvenida a casa. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días. Pues estoy muy, muy feliz de estar aquí para compartir con tu audiencia hermosa, pues esta noticia que tenemos para todos. Tenemos un concierto muy bonito próximamente y pues eso, estoy realmente contenta porque estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para darles un espectáculo increíble. Como lo hacen siempre. Las ocasiones anteriores que he tenido el placer de platicar con alguna de las integrantes de este coro, bueno, me dejan encantada. Y casi siempre que se han presentado allí en el Teatro de la Ciudad de Esperanza, Iris, yo encantada de compartir con el público la noticia de la reunión. Bueno, es que son muy brillantes todas y hay que decirlo. ¿Cuántas integrantes hay actualmente en este coro El Palomar? Pues ahorita somos 24 aproximadamente. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Pero bueno, ya si tomas en cuenta desde la primera que hubo, bueno, las primeras que estuvieron hasta ahora, yo creo que seremos ya en total, qué sé yo, unas 40. ¡Fácil! Unas 40 yo creo, ¿no? Oye, la intención del Palomar, bueno, de entrada el nombre me fascina, pero ¿por qué decidieron empezar a reunirse, unir sus talentos, su esfuerzo y lograr todo lo que han hecho hasta ahora? No, ya verán cuando les platique el concierto con causa que tendrán el 19 de mayo allá en el Teatro Esperanza, Iris, nuevamente. Cuéntanos un poquito el contexto del coro El Palomar, por favor. Bueno, te cuento. Hace cuatro años que Mon Laferte hizo un llamado en un grupo que tenemos las mujeres músicas en este país, que somos un WhatsApp como de 260 músicas, sobre todo, pues eso, productoras, cantautoras, productoras, ingenieras, que surgió a raíz de algún comentario machista diciendo que no había mujeres en la industria, que no por esta cuestión de la paridad de género en los festivales, que seguimos todavía luchando por ello. Bueno, no, todas las músicas, estamos completamente a favor de ello. El caso es que en este grupo, que éramos, bueno, que eran como 240, yo todavía no ingresaba ahí porque estaba a punto de hacer mi primer disco. Y entonces Mon Laferte hizo un llamado para su cierre de la gira, en donde las invitó a cantar una canción que justamente fue Cucurrucucupaloma. ¡Qué maravilla! Y se reunieron muchísimas mujeres para cantar en el Auditorio Nacional junto con Mon Laferte y fue poderosísimo, fue tan poderoso que cuando se encontraron entre ellas, dijeron, esto no lo podemos soltar, esto es, ¿no? Un movimiento que, esto es sobre todo eso, lo que habían sentido de cantar en conjunto, las había convencido definitivamente de que tenían que permanecer y prevalecer como grupo. Así que, ajá, formaron este grupo de coristas que en general, pues todas son cantautoras, somos, eso quiere decir que todas componemos canciones y las cantamos por nuestra cuenta, tenemos nuestros proyectos solistas que, bueno, son fantásticos, cada uno tiene un género distinto, no te creas que somos iguales. Así es. Entonces, bueno, se conjuntan para hacer este grupo y dicen, vamos a llamarlo El Palomar, debido a que la primera canción que cantamos es Cucurrucucupaloma y fue tan significativo. Así que de ahí adoptamos El Palomar, además eso, ¿no? La cuestión de las palomas y de luchar o de hacer un canto en conjunto por el amor, por la paz, por el respeto a las mujeres. Eso, esa es la misión de este coro, El Palomar. Por eso es que a mí me movió tanto cuando recibí el boletín de prensa de que, pues, se reúnen en el Teatro de la Ciudad y este 19 de mayo voltean a ver a un grupo de mujeres que, la verdad, no han cesado desde que sus hijos desaparecieron y se han dedicado a buscarlos y ni en ningún momento han perdido la esperanza de que los van a encontrar. A estas mujeres buscadoras nos unimos todos de alguna manera, pero qué bueno que ahora ustedes nos convoquen a este concierto para estar más presentes. Esto es muy importante porque no sé cuánto tiempo más estas mujeres seguirán buscando, buscando y ojalá, ojalá que encuentren nuevamente a sus hijos. Definitivamente. Es tristemente casi un arquetipo la mujer, ¿no? La madre buscadora. Es esa madre que en cuanto le desprende lo más preciado no tiene ningún otro objetivo en la vida más que buscar. Así es. No existe nada más, ya no existe nada más. Y nosotras en esta ocasión queremos dedicarles este concierto. Digo un arquetipo porque desde los griegos está Deméter, ¿no? La madre buscadora. Desde los griegos están nombrando a estas mujeres que dejan la vida entera, dejan su casa, dejan su ser humano y su ser social para entregarse a la búsqueda sin parar. Y llevan por manda, ¿no? El mantra, buscar hasta encontrar. Así es. No hay otra. No hay otra. Entonces, nosotras, no hay otra. Entonces, nosotras queremos agradecerles, queremos darles un regalo, queremos cantarles. Entonces, no podemos cantarles desgraciadamente muchas y pues bueno, nuestro concierto en el Teatro de la Ciudad es muy grande y sí que vemos muchísimas, pero pues al menos queremos, lo que queremos sobre todo es visibilizar que existen y que hay un conflicto muy grande ahorita con los migrantes, con la pobreza extrema en toda Latinoamérica. Y que hace falta erradicar esa pobreza extrema para que la gente no tenga que migrar por necesidad. Exacto. Para que la gente, este, no, no tenga. Y también, bueno, las madres buscadoras no solo buscan a los desaparecidos migrantes, también a los desaparecidos, ¿no? En sus zonas. Todas estas situaciones horrorosas que tenemos en el país de desaparición. De acuerdo. Entonces, ¿no? Tanto de hombres como de mujeres. Pero nosotras que somos un grupo de mujeres que le cantamos a las mujeres, ¿no? Que cantamos para nuestra causa porque a todas nos han violentado en algún momento de nuestra historia en el, ¿no? Distintos termómetros del violentómetro. Así, levante la mano aquí quien no ha tenido una situación, no vamos a decir. Así que, nosotras eso, elevamos la voz por las mujeres. Así es. Y en esta ocasión queremos elevar la voz por nuestras madres buscadoras para que también haya un foco ahí, una sensibilidad. Sensibilizar a todos para que podamos ser realmente humanos. Que no olvidemos, que no olvidemos ese niño de atrás, que podamos tratar bien a las personas. Sí. En fin. Y todos podemos ser una pieza que cambie esta situación. Necesitamos estar unidos. Y qué buena convocatoria de el coro de cantautoras El Palomar. La cita es en el Teatro de la Ciudad de la Esperanza Iris de la Ciudad de México, el domingo 19 de mayo a las 6 de la tarde. Vamos a reunirnos para celebrar el cuarto aniversario del Palomar con este concierto dedicado a las madres buscadoras de familiares desaparecidos en México. Los boletos ya están a la venta a través de Ticketmaster y se cuenta con los jueves, ya saben ustedes, está la promoción de 2x1 en la taquilla del Teatro de la Ciudad en Donceles 36, Centro Histórico. Ojalá que acepten esta invitación. Por eso es que Bárbara Riquelme está con nosotros y nos platica la misión de El Palomar. Vamos a unirnos, vamos por nuestros boletos. Es una forma de decirles, no están solas, todas. Así es. Con ustedes de la mano. Y síganos en nuestras redes. Sí, síganos en nuestras redes que también tenemos dinámicas para boletos, risas y cosas que vamos a estar haciendo de aquí al día del concierto. Muchísimas gracias por habernos invitado. Al contrario, las redes sociales son elpalomarmx. Sí, arroba elpalomarmx. Perfecto. Bárbara Riquelme, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos veremos, nos encontraremos aquí para seguirte escuchando, escuchar tus canciones y algo de lo mucho que haces constantemente. Tienes una gran producción y te deseo lo mejor, Bárbara. Ay, muchísimas gracias. Nosotros vamos a regresar después de un corte comercial. Sigan aquí, soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual. En La Mujer Actual, estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas. Aclara tus dudas. 55-5279-2290 y 55-5279-5790. Los ojitos, hay que cuidar los ojos. Vamos a platicar sabroso, como lo hacemos siempre que viene el doctor Rodrigo Bolaños Jiménez. Él es médico cirujano, oftalmólogo, con alta especialidad en cirugía de catarata, córnea, cirugía refractiva y trasplante. Siempre llega con una gran sonrisa, llega contento aquí a la cabina, listo para estar en comunicación con quienes ya, muchos son sus pacientes, otros radioescuchas, que al escuchar el tema se quedan pero pegadísimos a su radioreceptor y queremos conocer primero cómo está doctor. ¿Cómo amaneció? ¿Está tan bien como se ve? Bendito Dios, sí. ¡Qué alegría! Muy contento de estar aquí. Siempre me fascinan las mañanas que sé que vengo con ustedes. Qué bueno, Doc, y a nosotros que venga y que nos hable de la importancia de cuidar nuestros ojos, de no dejar ninguna molestia en los ojos para que se quite sola, o es por la contaminación y vaya que hemos estado contaminados. Ya ve que estamos hoy viviendo un día de contingencia, muchos automóviles tuvieron que quedarse guardados, no pudieron circular. Es que la calidad del aire es terrible, sí nos afecta, ¿verdad? Nos afecta a todo, a todo. Muchísimo, claro. Andamos ahí con alergias y no sé qué. Los ojos sufren. Por mucho, por mucho, se altera mucho la lágrima, la película lagrimal se evapora más rápido y eso hace que se irrite el ojo, inclusive que veamos borroso. Sí, y se ven los ojos rojos, ¿verdad? Es correcto. Como nos decía el doctor Alejandro Cruz, como ojos de jícama. Yo decía, bueno, blanquitos, muy bien. No, dice, pero con chile. Con chile. Y entonces eso, y aparte molesta y empezamos así como a parpadear más, eso requiere de ayuda profesional. Esforzosamente de atención, más en estas fechas que ha habido extremada contaminación, hay mucho calor y hay mucho viento sucio. ¡Uf, sucísimo! Hay mucho viento con, mucho viento con mucha arena, mucha tierra. Se siente, golpea la cara, lo sucio. Yo no sé ustedes cuántas veces al día se limpian la cara, pero las veces que lo hacen sale el algodón sucio, sucio, sucio. Es impresionante. Bueno, pues todo eso afecta a nuestros ojos, bueno, todo el cuerpo, pero hoy que estamos hablando con el doctor Rodrigo Bolaños Jiménez. Y también le pasa a los niños, no dejemos, a los niños no les pasa, pues claro que también les pasa. No, de hecho el niño es más frecuente que al niño le dé alergia, por eso. Una conjuntivitis alérgica que cuando ves a los niñitos con ojeras, por ejemplo, y dices, ay, ¿por qué trae ojeras mi hijo si duerme bien? Y se rasca todo el tiempo los ojitos. Eso es un signo de alergia y hay que llevarlo al oftalmólogo porque es muy molesto para ellos. No me diga, qué importante lo que está diciendo el doctor Rodrigo Bolaños. Bueno, aunque el tema hoy es cataratas, todo esto que nos va diciendo el doctor, porque es lo que está pasando en este momento, debe ser visto. Por eso yo siempre les digo que el doctor Rodrigo Bolaños nos atiende en la Torre de Consultorios de Especialidades Tepic. Él está exactamente en esa torre en la calle de Tepic 113, en el séptimo piso, consultorio 705, Torre de Consultorios de Especialidades Tepic. Es súper fácil de llegar en la Colonia Roma Sur, entre Tlacotalpan y Manzanillo. Ya ubican la zona, fácil, fácil de llegar. Les voy a dar el teléfono del consultorio 5555-64-3833. 5555-64-3833. Y el WhatsApp, que también es importante que lo tengan, 5564-90-7780. Correcto. 5564-90-7780. ¿Por qué catarata? ¿Por qué es el tema de hoy, doctor? Explíquemelo todo. Bien, fácil y sencillo. Hablamos de catarata hace un poquito más de medio año, pero para mí es un tema muy relevante, ya que me gustaría recordarle a la audiencia que la catarata es la principal causa de ceguera reversible en todo el mundo. La catarata no es más que la opacidad del cristalino. Bueno, el cristalino es un lente con el que todos nacemos, lo tenemos adentro del ojito, no lo podemos ver. Con el paso de la edad, ese lente se opaca. Y es cuando los abuelitos, las personas mayores, empiezan a decir, ay, como que veo opaco, como que veo con nubecita. Se me nubla la vista. Hay pacientes y la mayoría que no se dan cuenta, porque se acostumbran a ver mal. Y cuando llegan al consultorio, más bien se dan cuenta que no ven como pensaban que veían. La catarata tiene toda la solución del mundo. Es una cirugía de súper buen pronóstico en donde te rehabilitas al día siguiente. Así de sencillo. Claro, hay cuidados especiales para una persona que tiene catarata, bueno, pero vamos paso por paso. Esta persona que empieza a tener estos problemas con la vista, es cuestión de, a ver, de edad después de los 60, o no hay edad para catarata. Bueno, hay bebés que nacen con catarata. Ahí está, la otra. Existe la catarata congénita. Porque nos tiró primero a los viejitos, ¿eh? No, 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 jamás. Ah, no, perdóneme, pero primero nos tiró a los viejitos. Saben que los adoro. No, pues yo lo sé, pero fue durísimo. Primero dijo, la catarata es de personas que van creciendo en edad, que ya son los abuelitos. Digo, yo todavía no soy abuelita y parece que ya tengo en el ojo izquierdo. A ver, doctor, cuéntemelo todo, porque ahora sí. A ver, nos dio directo duro y a los ojos. Lo que pasa es que la principal, que este, el principal tipo de catarata es la catarata ceñil. Exacto. Que es la que se asocia a mayor edad, arriba de 60 años la mayoría de las veces. Y muchos no somos abuelos, ¿eh? Pero existe la segunda causa. Ya me estoy, ya me estoy defendiendo. La segunda causa de catarata en el mundo es la diabetes. Y en México hay bastante. Lamentablemente es una enfermedad que nos ha rebasado. Entonces, también puedes tener un paciente de 50 años que lleva 5 años de diabético y llega con una cataratota al consultorio. Es verdad, es verdad. Entonces, eso no es una catarata ceñil, eso es una catarata, le llamamos catarata metabólica asociada a diabetes. A diabetes. Y también hay infantil. Y también hay catarata en bebés. Hay niños que nacen con catarata, se llama catarata congénita. O sea, bendito Dios, es el menor de los casos, pero también se tiene que atender. Por eso es bien importante que en el tamiz neonatal, de todo bebito que nazca, sea revisado por un oftalmólogo al nacer. Es importantísimo. Porque si la hay, ¿qué? ¿A también hay que operar? A fuerza. No hay otra. No, no hay otra. ¿Siempre que se quita catarata se tiene que poner un lente intraocular? Siempre, siempre. La cirugía se llama facoemulsificación de catarata más implante de lente intraocular. Ese es el nombre completo de esta operación. Es correcto. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no le pone el lente? No ve el paciente. ¿Le quitó? Pero si el cristalino. ¿Quita el cristalino o nada más quita el callito que se le formó al cristalino? Quita el cristalino completo. El cristalino es un lente con el que nacemos. Y para que me entiendan, el cristalino nos da dos, nos da veinte dioptrías de visión. Sí. Entonces, si yo lo quito... Esa es la visión perfecta. Es la visión perfecta. Si yo lo quito, tengo que suplir ese lente por uno artificial. ¿Hay de diferentes tipos? De muchos tipos, de muchas dioptrías, depende mucho del ojo del paciente. Cada paciente toca una dioptría diferente. Se adapta a la persona, pero ese lente, ¿le va a servir para ver de lejos o le va a servir para ver de cerca? La mayoría de los lentes, lo que más se usa y lo que más usamos son lentes monofocales, que son lentes que nos ayudan a corregir la visión de lejos y a mediana distancia, que es una mediana distancia de 40 centímetros para adelante. Pero la mayoría de los pacientes quedan con lentes para leer el resto de su vida. O sea, van a tener que usar anteojos para leer. Solo para leer, exacto. Pero para ir por la vida y ver el nombre del camión que ya se acerca y que es a esconder. Sin problemas. Sin problemas. Sí, súper bien. Ahora, existen otro tipo de lentes. Existen lentes intraoculares multifocales. Te corrigen la visión de lejos, a mediana distancia y de cerca. Dejas de usar lentes para siempre. Eso es una maravilla. ¿Se marean los pacientes cuando les ponen estos lentes o no? Nunca, jamás. No tiene absolutamente nada que ver con un lente de armazón progresivo. Es algo muy diferente. Es una tecnología muy, muy amplia. Son lentes muy buenos. Tienen mucha investigación. Ya tenemos ya mucha experiencia con ellos y poniéndolos. Nada más que la situación de este tipo de lentes es que no todo paciente es candidato a este tipo de lente. Y eso es lo más importante. Exacto. Usted tiene que adaptar lo que necesita ese paciente. Que le quiero dejar claro a la audiencia que cuando vayan conmigo y son candidatos a cirugía de lente intraocular por catarata, lo único que quiero es que tengan claro es que cada paciente, para cada paciente hay un lente ideal. Exacto. Y eso es lo que yo te voy a poner. ¿Cuánto dura la operación? Unos siete minutos. ¿El paciente sale con el ojo parchado? Sí. ¿Y ahora le quita el parche? Al día siguiente. ¿Y luego? Al día siguiente se quita el parche y puede hacer su vida normal. ¿Normal? Sí. ¿No se puede agachar? Sí puede agacharse, claro. ¿Subir, bajar escaleras? Claro. Ya ves, Ivette, te estoy diciendo. ¿Así de fácil? Sí. ¿Qué me va a prohibir hacer? No te voy a dejar nadar una semana. ¿No me va a dejar qué? Nadar. Ah, ok. Si es que nadas una semana, no te voy a dejar cargar más de diez kilos una semana. Ok, ok. Y únicamente. ¿Y las mujeres que nos maquillamos los ojos? Se los pueden maquillar sin problema. Bueno, es la diferencia de ir con un buen oftalmólogo. Aquí están ustedes frente al doctor Rodrigo Bolaños Jiménez, médico cirujano oftalmólogo con alta especialidad en cirugía de catarata, córnea, cirugía refractiva y trasplante. De verdad, ¿te da una confianza platicar con él? Te esperamos en la Torre de Consultorios de Especialidades Tepic, Tepic 113, séptimo piso, consultorio 705, entre Tlacotalpan y Manzanillo en la Colonia Roma. Tenemos 10 consultas de cortesía para los radioescuchas del programa La Mujer Actual. Si empiezan a comunicarse ahora mismo, WhatsApp 556-490-7780. Gracias, doctor, lo queremos mucho. Gracias a ustedes. Escucha a Yanet Arceo y La Mujer Actual las veces que quieras y a la hora que desees. Encuentra nuestros podcasts en Spotify, iTunes y YouTube. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al programa La Mujer Actual. Estoy feliz de que venga Miguel Ángel Valles, productor, director, actor, el de la voz, el que estaba cantando ahí. ¡Pare, pare! ¡Ey! ¿Cómo estás, Miguel de mi corazón? Feliz, como siempre, de venir contigo a platicarte, ya sea para el estreno, ya sea para el cierre, pero siempre feliz de venir a compartir contigo. Me gusta que vengas, porque por fin Ratatouille. Ulises, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. El coreógrafo de coreógrafos, actor. Muy bien, buen coreógrafo de coreógrafos. Y bueno, ¿por qué nada más seis semanas con Ratatouille? Pues mira, la verdad es que tenemos un público rotativo en el Teatro San Jerónimo Independencia, que ya llevamos 13 años dando todos los domingos matines. ¡13! Entonces es un público rotativo, que está a los alrededores del teatro. Y te obligan a estar renovando. Entonces tenemos que estar renovando constantemente producciones. Normalmente tenemos tres o cuatro producciones por año. Sí, y buenas. Entonces este año abrimos con Pinocho, con una reposición de Pinocho, y nos tocó el estreno mundial en comedia musical de Ratatouille. Es que no es fácil la película, es una maravilla, pero ¿cómo montarla en teatro, Ulises? Híjole, fue bien complicado, bien, bien complicado, pero acá mi compadre Mike se aventó una adaptación de 10. De 10, no hay un segundo en el cual no te sientas en París. No me digas. Entonces, yo que a ustedes no se la perdo, ¿eh? Ya queda un fin de semana, entonces. Ya llega este último fin de semana, el domingo. Ya. Y no se la pueden perder, porque, a ver, ¿qué magia? Porque Ratatouille es... Yo no me la puedo imaginar en el teatro, espero poder ir el domingo, lo deseo de todo corazón. Pero, ¿cómo tuviste que echar mano de qué otras cosas? Pues, obviamente, de puppets. Este, todos los ratoncitos son interpretados por niños. Entonces, ahí tienen su puppet, y es como la dimensión entre el adulto, este, que es el humano. Sí. Y la ratita, que es el niño, ¿no? Entonces, la verdad, es un agasajo. Este, los niños se divierten mucho, los ratones pasan por las butacas, se avientan quesos. Este, está muy, muy divertido. Y, además, fíjate que esta adaptación, aparte de ponerle música, porque no es una película musical. Este, le pusimos unos números musicales maravillosos del maestro Gerardo Villegas. Este, está situada en los años 20's. Creo que París, el glamour de los años 20's, es maravilloso. Entonces, le metimos todavía... De los 20's del siglo pasado, ¿eh? Sí, sí. Porque ahorita estamos en los 20's de este, entonces, ya hace 100 años. Sí, me contaron, ¿verdad? Obviamente. Sí, evidentemente. Evidentemente. Pero bueno, pues está uno documentado todo lo que pasaba en París en ese 1920-25. Sí. Sí, qué locura, ¿no? Sí, la verdad es que quedó un productor espectacular. O sea, desde el momento que tú llegas al teatro, te sientes en París. ¡Qué lindo! Con el coraje que nos va a dar. Y luego en un restaurante muy particular. Sí, porque llegas, te sientes en tu butaca y estás viendo todos los edificios de París desde antes de que empiece la función. En unas acuarelas hermosas, parisinas, y estás escuchando la estación de radio. Y entonces ahí es donde te dan las llamadas y todo. Te sientes en París. ¡Qué maravilla! Entonces, este, me debo ir con la boina puesta. Claro, porque además ahí está la Torre Eiffel desde que entras. Ves una Torre Eiffel maravillosa. Y papitas, este, ¿no? Papitas fritas. Las papas a la francesa. Las papas a la francesa. ¿Y tu baguette? Claro. Los croissants. Ahora, a ver, pero cuéntame, ¿cuánta gente está en escena? Somos casi treinta. Como siempre lo haces a lo bárbaro. Oye, es que entre cocineros, clientes, este, y los personajes principales. Treinta. O sea, es una locura. A ver, los personajes principales. A ver, Ulises. Es Gusteau, que es el dueño del restaurante. Es Linguini, que es el hijo de Gusteau. Ya no, ya no espoileando aquí. Está Remy, que es la ratita cocinera. Está Colette, que es el prospecto donovia de Linguini. Está Ego, el crítico de comida. Está también Skinner. Skinner, o sea, yo, el malo del cuento. Te tocó ahora ser el malo. Te tocó ahora ser el malo. Y la familia de Remy. Es una fiesta. Bueno, a ver, los domingos, ¿a qué horas y a qué horas? Domingos, último domingo, diecinueve de mayo, once y media y una y media. Ya terminamos este próximo domingo. Ya terminamos. Ratatouille, no se la pueden perder, no nos la podemos perder. Últimas dos funciones el domingo, así que nos vamos al Teatro San Jerónimo, porque está genial. La venta de boletos, ticketmaster.com.mx, ya saben, ticketmaster. Y también, oye, que ustedes también por teléfono. También por WhatsApp los pueden comprar. Ese es un sistema muy bueno. Al 5525337502. Ratatouille me anotó ese número aquí. Ahí los pueden comprar. Es directo el teléfono con gente de la producción. O sea, es súper confiable. Ya se hace por medio de transferencia y es mucho más fácil porque llegas a la taquilla y dices. Ya con tus boletos. Soy Ana Terceo, pagué 15 boletos. Exacto. Y ya te los dan. 5525337502. Y bueno, si el domingo es el cierre de temporada, tú me hablaste generosamente porque eres un amor. Bueno, los dos, Ulises y Mike, me dijeron, ya se acaba la temporada. Y no ha venido el público de la mujer actual. Siempre son tan generosos, tan lindos, todo tu público. Que siempre o nos apadrinan o esta vez nos van a acompañar al cierre. Al cierre de temporada. Entonces, pues vamos a invitarlos a la función de las 11 y media. ¡Ey! Y este domingo, a las 11 y media de la mañana. Hay que llegar una hora antes. Por favor, una. O sea, hay que llegar 10 y media. 10 y media. A las 10 y media de la taquilla. Vamos a hacer una lista. Sí. Con los nombres de las personas que van a venir con nosotros. Por supuesto, vamos a decir, de a pase doble, para que sirva más gente, los demás sean boletos comprados. Sí, vamos a dar 100 pases dobles. ¡No! 100 pases dobles. 100 pases dobles. Oye, qué bárbaro eres. Eres muy generoso. No, pues la verdad, soy muy feliz siempre de estar contigo. Soy muy feliz de que tu público vaya al teatro, porque son de verdad un público generoso. ¡Qué lindos son! Oye, ¿pero todavía nos queda para venta? Sí, claro. Pero es que 100 pases dobles. Bueno, pero voy a ir dando dobles. Por favor, empiecen a reportarse ahora mismo. Por eso los invité hoy, martes, para que entonces vayamos llenando la lista, que se llena rapidísimo. Ustedes son súper taquilleros, el público los quiere, porque ustedes son muy amorosos con la gente, por supuesto. Pues ya nos conocen, ya nos conocen siempre. Yo lo vi del genio, y yo lo vi de no sé qué, ya sabes, el señor es mí cuando regresa, Peter Pan. Ya va a regresar este año, después de la pandemia, después de todo. Cumplimos 10 años de que se puso por primera vez Peter Pan en el San Jerónimo con nosotros. Y que lo hacen maravilloso. Y entonces vamos a regresar en septiembre con Peter Pan. ¡Ay, qué buenas noticias! ¡Eso, gracias por decirlo en el programa! Y bueno, Ratatouille, si me dejas, también está Daniel Popoca, está Emiliano González, está Nicolás Gitani, está Camila Gómez y Mafer Palomar. Un elenco de verdad maravilloso. Bueno, ¿cuánto tiempo les llevó poner esta Ratatouille? ¡Ay, dos meses! ¡Dos meses de trabajo constante! Y la adaptación yo me jalaba los cabellos, por eso ya hasta poco, me jalaba los cabellos en la computadora, porque de veras, dos horas de puro texto en la película, porque dura dos horas la película, y tenía yo que hacerlo de menos de dos horas y con siete números musicales. Pero, pero, ¡qué bárbaros! Es que son únicos. ¿Cuántos años entonces? Trece ya en el San Jerónimo. Trece años en el San Jerónimo. Enseñándonos lo que es teatro para toda la familia, porque este no es teatro para niños. Dejemos de verlo así. Cuando ustedes descubren las producciones de Miguel y de Ulises, dices, este es teatro para toda la familia. Exacto. En donde lo pasamos bien, desde el más pequeñito de la casa hasta los abuelos, los tíos mayores, todo el mundo disfrutamos. Y el papá, aunque vaya crudo, se divirtió. Sí, porque sí pasa, ¿no? Lo llevan a la fuerza. Antes decían, ¡ay! Los papás decían, váyanse al teatro, pero no, al San Jerónimo vamos todos, porque todos lo pasamos muy bien. Un chilaquil y al San Jerónimo en la mañana. Entonces, vamos a la primera función, a la de las once y media. Así es. La cita es, primero, comunicarse al programa La Mujer Actual, pedir los boletos al programa. Hoy empezamos a llenar listas y acuérdense, llegar diez y media al Teatro San Jerónimo. Si van en camioncito, ¿dónde se bajan? En la unidad de independencia, no hay pierde. No hay pierde. Si van sobre el periférico, del metro Barranca del Muerto sale mucho transporte, salen camiones, salen microbuses que te dejan en la mera puerta del Teatro. Está súper. Y nada más, ahí luego hay una explanada tan bonita. Es una gozadera llegar temprano y ver a los niños cómo están en esa explanada. Corriendo. Corriendo. Es muy bonita. A mí esa unidad, independencia, siempre me trae recuerdos muy bonitos. Es muy bonita. Es gente linda. Es muy bonita y llegas y está el chicharronero, o sea, de verdad, con sabor familiar de antes. Totalmente, eso es el Teatro Independencia con la comunidad que sigue a esta gente que ama el teatro. Mike, para ti el teatro es vida. Imagínate, 33 años haciendo teatro. Bendito sea Dios. 33 años de mi vida. Y los que faltan. Y 13 dedicados al Teatro para toda la familia. Sí, me encanta. Nos vemos para ver Ratatouille, un delicioso musical. ¿Cómo lo diría Ratatouille? ¿Cómo lo diría Gusteau? Vengan a Ratatouille, un delicioso musical. Claro, solo en el restaurante de París Gusteau. ¡Ja, ja, ja! Te adoro. Gracias, Mike. Gracias, Ulises. Nos vemos en el teatro. Gracias a ti por ser tan linda, tan generosa. Todo eres. Esta es su casa. Gracias. Ya lo saben. Ese beso fue para ustedes. Me voy al corte. Dale click a nuestra página en Facebook. Janet Arceo y la mujer actual figura pública. Y entérate de todo lo que pasa antes, durante y después del programa. Qué bueno que siguen aquí en la mujer actual y después de hablar de teatro para toda la familia. Yo me quedo con un amigo desde hace muchos años que ha colaborado para este programa, la mujer actual, el doctor Juan Antonio Barrera Méndez, psicólogo, terapeuta individual y de pareja. Un hombre que ha sido durante más de 27 años, profesor, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en el área de psicología. Es maestro y doctor en desarrollo humano, escritor y autor de los libros Celos. ¿Qué tiene la otra que no tengo yo? Albur y Neurociencia. Neurociencia, no de esa tenemos que hacer un programa especial, Juan Antonio. Las parejas y disparejas volumen 1 y volumen 2, que es el que tengo aquí en la mano. Juan Antonio, pues te hemos extrañado mucho. ¿Qué pasó? Pues aquí estoy para cuando se les ofrezca, no te preocupes. Pues sí, necesitamos seguir conociendo todo lo que tú investigas, todo lo que tú trabajas. Un montón de temas, o sea, de la pareja, del desarrollo personal, de un montón de cosas, están a tu disposición con todo gusto. ¿Y sigues dando consulta y todo? Sigo también en mi consulta de lunes a sábado, estoy en atención y tratamiento psicológico. Magnífico. ¿Tus libros publicados en España? Sí, básicamente los últimos tres están publicados en España, editorial Obelisco. Allá también me han abierto la puerta muy gentilmente. Antes era el único dentro de este editorial, el único mexicano. Ahora creo que hay alguien más por el tipo de temas que ellos manejan y yo me siento muy orgulloso de pertenecer a mi casa editorial. Claro, felicidades. Muchas gracias. Y bueno, pues yo creo que por algo, después de sacar el volumen 1, ahora sacas el 2. Sí, y ya viene el 3. Ándale, es que esto de parejas disparejas, fue hasta nombre de un programa de radio, ¿no? Por mucho tiempo. Y también tenemos también un programa de radio que se llama Las parejas disparejas en radio en el Imer, los jueves a las 10 de la mañana. No me digas. Sí, en 13.50 AM. A la hora que estoy yo, a mí me encanta 13.50, tiene muy buenos programas. Sí, ahí estamos ahora también nosotros. ¡Qué bueno! Bueno, oye, de veras es todo un tema, esto de buscar pareja, de encontrar pareja, sigue siendo el tema todo el tiempo. Todo el tiempo. Y tú siempre has dicho que todo lo que necesitamos, bueno, pues la canción lo dice, ¿no? All you need is love, pero tú dices, all you need is no. No, no, así es. Sí, porque solamente el amor no basta, ¿no? Así como las canciones, se necesita estrategia. Y ahora que dices esta manera en cómo nos atraemos, hemos creado también nuevos conocimientos como para seguir entendiendo esto como el síndrome de la atracción invertida. donde una persona buena se enamora de una persona mala y la persona buena puede ser como cualquiera de nosotros que tenía un cerebro sano, que conoces a alguien, que le ves en su física y dices, oye, está guapo, está guapa, voy a intentar. Y a veces tienes un trastorno de dependencia. Entonces, en el trastorno de dependencia, ah, sí, pues que me mantenga y ya la resuelvo, ¿no? Al fin que está guapo. Aunque no esté guapo, no importa. O sea, este, y del otro lado existe un perfil que sí es de alguien que va a ser mal, que puede ser un psicópata, que puede ser un sociópata, que puede ser alguien que tiene TLP. Pero es más bien no malo, sino alguien con un problema que no ha resuelto. Alguien con un problema, este, serio, un trastorno que no es nada más de una voluntad de decir, ah, bueno, ya no quiero ser. No, tienes ese trastorno, pero esa persona sí sabe que está eligiendo a una persona buena porque la va a poder manipular. Por eso se llama el síndrome de la atracción invertida. Sí, sí. Y que es diferente, este, al síndrome de la vella y la bestia y es otra cosa completamente distinta. Este libro tiene nueve temas. Uno de ellos son los besos. Así es. Que los besos unen a la pareja, producen oxitocina. Puede ser tu pareja, incluso tu medicina. Disfrutas los besos tanto que pueden ser adictivos, que puede llevarte a una gran erección o incluso un gran orgasmo. Y que además es una conducta límite entre lo instintivo y lo aprendido. ¿Por qué? Porque los papás y algunos animalitos mastican la comida, se la llevan a las crías, la rejurgitan y se los dan. Pero ese digamos que es parte nada más del aprendizaje que hemos tenido, se llama filamato, este, filia. Y se llama filamatofobia cuando le tienes miedo a los besos. Cuando ya se dejan de besar. No, ya le tienes miedo. Ya cuando no se besan es que implica el fin de la relación. Ya que ya se está acabando, ¿no? Sí, pues ya pa' qué. O sea, este. Ni se le antoja a él ni a ella. Yo creo que nadie. Ajá. Y si te das, te das un beso que le decimos de muerto. Así nomás te acercas, con tus labios y hasta luego. Pero además casi con... Sí, por supuesto que eso es una emoción que puede producir asco. Antes te producía igual placer. Y ahora te vas al otro extremo, ¿no? Pero, ¿qué pasó entre esos primeros besos y los últimos? No sé, pudo haber... ¿Cuánto tiempo? A veces es muy pronto. De pasar de una cosa a la otra. Pero en donde había esa emoción, ese... ¡Qué rico! Y después decir, ¡qué asco! Así es. Bueno, es que hay un desgaste. Por ejemplo, dentro de las relaciones viene también el amor romántico. Ah, bueno. Y el amor, este, erótico. Este, que lo analizamos a través del amor compañiendo. Donde decimos, bueno, ¿qué es más estable? ¿El amor erótico o el amor compañía? El amor erótico es pasión, es instinto, es deseo, es... Es que lo veo y me provoca. Te deshaces completamente, ¿no? Él a ella y ella a él. Se llama gratificación inmediata. Porque nada más ves a la persona... Y ya. Y ya se activó todo tu cuerpo, tu cerebro y todo. Así es. Pero, digamos que es más estable el amor compañía. Claro. Porque entonces es lo que te permite la crianza con los hijos. Es lo que te permite sí tener una gratificación postergada, pero también estar más estable absolutamente en todo. Tener una actitud más positiva para si hay un problema. Oye, ¿cómo le hacemos? Se llaman estilos de afrontamiento. Un estilo de afrontamiento para resolver problemas es ponerte emocional y empiezas a reclamar. Pero otro es ponerte racional. Ok, no estoy de acuerdo con lo que sucedió, pero busquemos una solución. ¿Por qué? Solución uno no funciona, vamos con la dos, vamos con la tres, con la que funcione. Porque tienes una actitud para resolver. ¿Y qué puede mantener? Entonces, ok, ¿qué desgasta? Desgasta la domesticidad. Pues no es nada romántico estar lavando la ropa, ir al supermercado, planchar la ropa, lavar el baño. Eso desgasta. Desgasta también incluso la atención de los hijos. Pero porque implica de tiempo completo estarlos viendo desde que son pequeños. Entonces eso es cuando eres o más papá, más mamá, pero ya entre nosotros nada hay. Y se quedó volando la pareja. Sin embargo, hay otro tema que se llama las tres Cs de las parejas saludables. ¿Las tres qué? Cs. Cs de casa. Comunicación, confianza y compromiso para mantener una relación de pareja más estable. Comunicación, confianza y compromiso. ¿Pero de veras hay que hablarlo todo? No, no, no. Porque hay comunicación, creemos que hay que decirlo todo, que todo tiene que ver. Hay cosas que ni siquiera vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Pero también es normal. O sea, si yo tengo una religión y me quieren convertir a otra, digo, no. A ver, eso no es esta discusión. Y hazle como quieras. Todo lo demás sí, pero esto no. No todo. Entonces, incluso es un riesgo. Cuando tienes cada vez más con penetración, así se llama teoría de la penetración, te penetras más simbólicamente en la vida de la otra persona y compartes que se llaman códigos de intimidad. Estos códigos de intimidad. Imagínate que ahorita te hago una confesión, que nadie se entere, pero me dan miedo los fantasmas. Al ratito vas a poder utilizar eso si se termina la relación para poderme fastidiar la existencia. Por supuesto. Entonces, no todo se tiene que compartir. ¿No todo? No, no todo, por supuesto. Eso es importante. Bueno, comunicación, pero sí hablar. Cuando pasa algo, sí hay que hablarlo. Por eso no, ahí se va quedando ahí, ¿no? Y después se te convierte en destino como decía Jung, sí. Entonces, comunicación, confianza. Confianza. Es la certeza de que del otro lado no te van a hacer daño. O sea, entras a una relación, a veces con los ojos cerrados, cuando estás completamente enamorado, pero también confías en eso, de que estás con alguien que no te va a hacer daño, ni tú le vas a hacer daño a esa persona, ni la otra persona te va a hacer daño a ti. Lo podía sintetizar muy fácil en esta imagen del principito, donde dice que amarse no es verse a los ojos, sino mirar hacia el mismo destino. Exactamente. Si te das cuenta, entonces hay solidaridad, hay apoyo para la persona, hay la parte de la corteza prefrontal, el cerebro, es a donde vienen, no solamente nuestros pensamientos más brillantes, sino nuestros pensamientos prosociales, que es ayudar a las otras personas. Por lo tanto, igual, alguien de este esquema que decía, de las personas que tienen alteraciones mentales, casi siempre tienen una corteza prefrontal o más pequeña, o con dificultades para que les llegue la electricidad desde la amígdala cerebral, y entonces actúo más con la emoción y no alcanzo a poner un freno en lo racional y por eso terminamos lastimando a los demás. Este libro también habla de por qué lastimamos a las personas que amamos. Este segundo volumen. No se trata de una relación de bullying, no se trata de una relación de violencia, sino se trata de una violencia atenuada. O sea, me encargaste que pagara tu tarjeta de crédito. Ay, ¿qué crees que se me olvidó? Te van a cobrar intereses. Ni modo, te encargué para que llevaras el traje a la tintoría. Oye, ¿qué crees que no lo llevé? Oye, ¿sabes que lo necesitaba? Uy, se me olvidó. Para que aprendas a que lo tienes que hacer tú. Es decir, hay como daños que se hacen a la persona atenuados y se hacen con la certeza de que la otra persona, como es tan incondicional, no se va a ir de mi vida, no me va a cobrar esa factura. Pero yo sí estoy cobrando una factura que se va generando a lo largo del tiempo. Ayer me hiciste enojar, después me hiciste hacer una cosa que no quería yo y medio me obligaste a hacerlo. Entonces, ok, no hay ningún problema, continuamos en la relación. Por eso es que se llaman las parejas disparejas. O sea, no hay una pareja que sea completamente pareja. O sea, si existe, que me la presenten. Pero no existe exactamente algo así como tal. ¿Y llevas cuántos años estudiando en la pareja, doctor? Pues, si tengo 27 años dando clases en la universidad, imagínate, toda una vida en ese sentido. Toda una vida. Me tengo que ir a un corte. Estoy con el doctor Juan Antonio Barrera Méndez. Aquí está el más reciente libro. El volumen 2 de Las parejas disparejas. Y ahí viene el 3. Así que si ya tienen el 1, padrísimo. Y si no, también el 1 está a la venta. Por supuesto. Y son complementarios interesantísimos porque los dos tienen temas completamente diferentes. Sí, son diferentes. Para ellos y para ellas. Volvemos. Sintonizamos todos los días en punto de las 10 de la mañana a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula, 1470 AM y por www.radioformula.com.mx. Janet Arceo y la Mujer Actual, la revista familiar de la radio por excelencia. Seguimos aquí en la Mujer Actual, ya en la parte final del programa faltan 15 minutos para que den las 12 del día. Creo que el clima está menos complicado que otros días, no está tan caliente en la Ciudad de México. Sé que están padeciendo muchos por esto de los autos que no circularon. Pero bueno, ojalá que eso ayude a que la contaminación, que es impresionante, baje un poco porque sí nos trae a bajar de un burro. Bueno, estamos con el doctor Juan Antonio Barrera Méndez, que es psicólogo y sacó el volumen 2 de Las parejas disparejas. Es un libro tan completo. Ustedes escuchan al doctor Barrera. Por cierto, me están pidiendo tus redes sociales. ¿Cuáles son, Juan Antonio? Sí, estoy en Facebook como Juan Antonio Barrera, en Instagram como SIC, como doctor Juan Antonio Barrera 1. Ah, perfecto. Ahí me encuentran. Para que sea fácil localizarte y para las personas que también quieren contactarte para consultas y demás, ¿no? Sí, con todo gusto, sí, sí. Ahí trabajamos de lunes a sábado en el consultorio. Exacto. Te pasé el libro para que regresemos y hables de lo que tú quieras, lo que más te interese. Lo abrí así nada más al azar y salió el capítulo 4, porque somos malos con la persona que amamos. Pero aquí cito a Michael Gale y también a Leonardo da Vinci. Él utiliza una técnica que se llama esfumato y el esfumato es una paradoja. Es no sabes qué tan profundo está o qué tan al frente está la pintura. Y este esfumato es trabajar con la paradoja, es trabajar con la incertidumbre. De hecho, así es la pareja. Es una paradoja. ¿Por qué lastimamos a las personas que amamos? Esa es una paradoja, ¿no? O sea, conscientemente no estarías lastimando a alguien. Pero entonces ya quedó claro. Voy a pensar que alguien me descubre. Oye, vi que deliberadamente no llevaste mi ropa a la tentorería. ¿Qué onda contigo? Ah, bueno, sí, pero además lo hice con toda la intención para que tú aprendas a que tú la tienes que llevar. Y eso se llama disonancia cognoscitiva porque el libro es de ciencia, nada más que está escrito como para que lo entienda cualquier persona. ¿Qué significa esto de la disonancia? Como yo creo que tú me debes una factura emocional, aunque me hayas cachado en que de forma deliberada no hice lo que me mandaste. Ah, ok, no me genera culpa. ¿Por qué? Porque yo te estoy cobrando una factura emocional. A ver si aprendes. Entonces, no se trata de un daño deliberado a la otra persona. Digamos que es una violencia atenuada que te permite tener este esfumato. Es decir, esta paradoja. Te quiero, pero también te estoy lastimando de esa manera. Entonces, la cuestión es que todos los libros de las parejas disparejas funcionan de esa manera. Los besos atraen, los besos son adictivos, pero ¿qué pasa cuando ya se terminó la relación? Ya no beso a la pareja. Y si la beso, la beso solamente juntando los labios como una especie de beso de muerto, en donde te estoy haciendo, o te estoy mostrando mi desprecio ya hacia la relación. Y entonces es un gran predictor de que ya se terminó la relación. Ya no hay, mira, con que tú saludes a tu pareja, le tomes de la mano y con 10 minutos que estés agarrándole la mano. No es cierto, esos son los abrazos. Con 2 minutos que estés agarrando la mano, la configuración del cerebro cambia. Empiezas a producir oxitocina. Entonces, ¿esto qué significa? Es la hormona del apego. Mientras más junto puedes estar con la pareja, pues estás generando esos lazos que son invisibles, pero que acá en el cerebro se empiezan a producir cosas interesantes de unión. También de placer, por supuesto, cuando das un beso y te gusta tanto, que genera dopamina. Ahí te va otro círculo virtuoso. Me siento muy estresado. Ok, estoy con mi pareja. Mi pareja puede ser el medicamento porque me hace sentir más tranquilo, más relajado. Disfruto más las relaciones sexuales. Disfruto más la vida. De hecho, la esperanza de vida de las personas que tienen pareja y tienen una relación más saludable, les hace vivir más tiempo felices y con una esperanza de vida más alta. Entonces, todo absolutamente, todo está relacionado en este universo. Entonces, y de eso se tratan estos libros. Todos los capítulos son independientes. Todos están relacionados. Y de verdad que uno se queda fascinado con todo esto. Y no porque yo lo haya escrito. ¿Sabes? Cuando empecé a entrar en el terreno de la pareja. Suponía que todo lo que unía a la pareja, pues eran cosas bonitas, cosas positivas. Te besas los ojos, te abrazas, te besas. Y después, en el inglés, ¿qué puedo tener? Dije, ay, creo que, bueno, me falla esto porque no soy bilingüe. Pero decía, es que aquí estoy encontrando cosas que en lo positivo está el ser tóxico y el ser codependiente. Pero eso une también. Entonces, a veces tenemos relaciones. Entonces, la toxicidad es luchar por el poder, la codependencia, depender de la otra persona para poder tomar una decisión. Y me va a salir un granito en la punta de la lengua si no te doy las claves para mantener una relación o para pensar que ya se puede separar. En principio, Suzanne Krauss, investigadora de Harvard, hizo una investigación donde encontró 15 mil razones para estar juntos o estar separados. 15 mil son un montón. ¿Pero qué quiere decir esto? Que hay una unicidad para estar juntos. Vamos, después, alguien redujo más variables y encontró 50. Ok, está bien, pero 50 son muchas. ¿Cuáles son las más esenciales? Pues otra vez hizo esta técnica de reducción de variables y se encontró que para tener una relación más estable estaba el amor y el compromiso. Curiosamente, son una de las tres es de esta pareja saludable que separa. Lo que separa es la posibilidad real o potencial o incluso virtual de que exista un tercero o una tercera en discordia. Es decir, que pueda haber la posibilidad ya de una pareja ahí en tiempo de espera, nada más para que termine una relación y después me voy con la otra. Hablabas del tiempo. Hay investigaciones relacionadas con el tiempo. Quienes terminan separándose es entre siete meses y cinco años. Quienes terminan separándose. Pero hay quien nunca se va a separar en esta relación, aunque venga un desgaste, más otro, más otro. Y hay personas que con un solo, con una sola falta, aunque ni siquiera esté comprobada que pueda ser un malentendido, hasta aquí quedó el asunto y se separan. Y con que uno lo decida, el otro tiene que aceptarlo porque el amor no se suplica. No, 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 lo dejas de sentir y adiós. No hay manera en ese sentido de volver a juntar. Sin embargo, a veces todo el trabajo que se hace en la terapia, a pesar del desgaste, bueno, pues hacemos lo posible por tratar de recuperar la relación viendo justamente estos puntos ciegos o estas cosas que no funcionen. Ahorita se me olvidó comentarte. Pero tienen que querer los dos. Tienen que querer los dos. En 1967, más o menos, cuando sale esta canción de los Beatles, más de 60 veces se dice todo lo que necesitas es amor. Sí. Porque era el mantra de aquello que hacía. Igor Caruso también, en 1967, psicoanalista, escribe La separación de los amantes. Y entonces dice, tengo la virtud de que las personas se sientan identificadas sin ser identificados. Lo mismo sucede con los libros, ¿eh? Platico alguna entrevista y de repente me llegan mensajes. Oye, Juan Antonio, ¿por qué hablaste de mi caso? No, hablo de patrones. Claro. Y entonces esos patrones se siguen repitiendo. Por lo tanto, igual, es un mundo fascinante el de las relaciones de pareja. Es un mundo que te lleva a lo sublime, pero que también te lleva también a lo más podrido de la naturaleza. Te puede sacar lo mejor de ti. Sí, que ni conocías, pero también lo peor de ti, que ni sabías que podías decir, sentir. O J. Simpson, cuando lo juzgan, dicen, ok, vamos a pensar que sí este la mate, pero si la mate es porque la quería. Es decir, imagínate la capacidad que tiene de justificar un acto atroz completamente en su punto de vista por amor. ¿Qué sucede cuando lo ves a través de la ciencia? Te separas de una persona y aunque esté separado, las conexiones neuronales están vivas aquí, están presentes. Y por eso te autorizas a estar en la hipervigilancia, por eso te autorizas a hacer cosas disfuncionales. Y ahora con las redes sociales, cuando platicábamos tú y yo, pues no había todo eso que ahora tenemos y que convierte al otro que quiere vigilar a este o a esta y empieza, bueno, es una cosa terrible. Es muy simple, si tenemos WhatsApp, oye, te vi que estabas en línea, ¿por qué no contestas? Aunque ya no tengas nada que ver. Nada que ver. Sí, cosificas a la persona, es decir, la vuelves objeto. ¿Tú crees que está solamente para servirte? Qué fuerte. Por supuesto que no. Sí, sí, sí. Qué fuerte. Bueno, pues, y a ver, doctor Barrera, ¿sí es la mejor forma de estar en pareja? No, es una alternativa dentro de la forma de vivir. Es una alternativa. Y vamos a tener presentación de este libro mañana, 15 de mayo, a las 7 de la noche, en el sótano de Miguel Ángel de Quevedo. Están cordialmente invitados. Ay, entrada completamente gratuita. Entrada gratuita. Van a platicar con el doctor Barrera Mendes, que es igualito, como si no te hubiera dejado de ver, Juan Antonio. Ajá, muchas gracias, igualmente. Igualito, igualito, y me da un gusto enorme. Mañana, 7 de la noche, nos vemos allá. Este, en, no, en el sótano. Ay, qué bárbaro, me cambié de librería. Es la que está pegadito, ¿no? En el sótano, 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 7 de la noche. A las 7 de la noche, Miguel Ángel de Quevedo. Los esperamos. Allá nos vemos. Iba a ver libros a la venta y ya se los llevan hasta autografiados. Es correcto. Oye, ¿y estas presentaciones van solos, solas, o van en pareja algunos? Pues depende, si te van a cachar en algo, te decides ir solo, pero si no vas. Oye, es muy interesante, porque si hablo de algún tema que es espinoso, se empiezan así como a coger. Se empiezan, claro, por supuesto. Ustedes están hablando de ti. Te espero pronto nuevamente por aquí. Al contrario. Tenemos mucho más de qué platicar. Estamos para servirles. Un gustazo enorme volver a verte y ver que estás bien. El gusto es mío y me dará mucho gusto también regresar por aquí. Gracias. Al contrario. Gracias, doctor Juan Antonio Barrera Méndez. Yo ya me voy. Se quedan con Gina Ibarra hablando de mamá a mamá. Ya no pregunten por mí, ¿eh? Regreso mañana a las 10. Por ahora, vámonos, chicos. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.